Hola que tal compañero docente, antes que nada feliz día del maestro, hoy es 15 de mayo, se celebra en México el día del maestro, es un día libre, muchas felicidades, muchas gracias por su excelente labor que hacen, por ponerle mucho empeño a enseñar a sus alumnos con dedicación, hay muchas frases bonitas, esta me gustó mucho, no es mejor maestro el que enseña más, sino el que enseña con amor y dedicación a sus alumnos, esto es muy cierto, feliz día del maestro, espero que la estén pasando muy bien. Muy bien, enseña con amor, muy bien, no sabes de que tormentas vienen tus alumnos, el único lugar, el único desahogo es contigo, así que eres un motor de cambio, eres un ejemplo, aprovecha el tiempo y sea un maestro que todos los alumnos recuerden, que lo recuerden con cariño por los aprendizajes y por todo lo que logras en ello. Vamos con los mejores memes del día de hoy, por el día del maestro, una recopilación, vamos a comenzar a verlos. Sí, sin duda, ven una bonita frase, sí, un clásico, esa todos los maestros no la sabemos, esos son maestros de otro nivel, muy bien, son cosas hasta exageradas, pero ciertas, para que nuestros alumnos aprendan o logren esos aprendizajes. Sí, sí, a mí también se me olvidaba siempre revisar la tarea. Sí, el maestro Rochi y el maestro Miyagi, sí, cómo no, excelente. Y bueno, no podría faltar Carmelita Salinas, sin duda. Este es muy cierto, los tipos de maestros en todas las escuelas, y por ahí faltan más tipos, pero estos son los principales, sí, sí, completamente cierto. ¿Cuál seré yo? Ah, este está excelente, del maestro, cómo no, el maestro con la del Cruz Azul campeón del 97, ya veinticuantos años. Bueno, sin duda, este me lo mandaron, querida del maestro, lo recuerdo. Ay, este sí, sí suele pasar en escuelas de contexto problemático, cómo no. Es un nivel espectacular, evitar copiar, sí, sí lo he visto. Otra vez, del maestro Rochi, sí, feliz día del maestro. Al profesor Giafales no podía faltar. Solo me equivoqué una vez, cuando pensé que estaba equivocado, sí lo dijo en el programa, maestro Giafales. Sin duda. Esto era un maestrazo, como dice ahí, excelente. Y estos son todos los maestros que hoy están en su día. Hasta el maestro Limpio. Skinner, el director de los Simpsons, y la maestra de Bart Simpson. Este es el sello que voy a mandar a hacer para el próximo ciclo. Ay, Laurita Garza, sí. Laurita Garza ya murió hace mucho tiempo. Esta canción es la preferida de los maestros, la de Laurita Garza, el corrido de Laurita Garza. Sin duda. A menos acá por el norte, por acá por Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, es la que más les agrada. No sé si ustedes en otra parte del país también la conozcan. Es un corrido muy, muy bonito, muy, sí. Sí, sí, luego les pongo esta canción para que la escuchen. Sí, Eduardo Lalo Mora. Dedicándole a todos los maestros, en especial a Laurita Garza. Sí, siempre sale en el canal de película. Esta está, no dudo que ahorita esté o vaya a estar más de rato. Feliz Día del Maestro. A los maestros, al maestro. Aquí es el maestro. Sí, si con dos veces te desesperas, con ocho. Y así no. Feliz Día del Maestro. Homero creo que también fue maestro en algunos capítulos. Bueno, pues no podía faltar el de Peña Nieto. Se me hace raro que no estuviera Peña Nieto en estos memes. Ya no es ni presidente y como quiera siga apareciendo. Bueno, sin duda. ¿Qué profe te representa? Pues. No sé, tal vez el profesor Giafales. Que la clásica maestra que está aburrida en la fiesta de Día del Maestro. Falta el celular nada más. Está bien canijo cuando se te olvida a ti el material y que eres el maestro. Y bueno, pues de parte del maestro David Camarillo. Un servidor. El maestro de informática y español. Dedicado con mucho cariño para ustedes estos memes. Si los quieren para compartirlos por ahí en grupos, en sus redes sociales. Se los puedo mandar. Solamente déjenme su correo. Les mando toda la carpeta llena de estos memes. Y otros más. Para que no batallen en descargarlos. Que pasen un excelente día del maestro. Y pues mañana ya a laborar. Libertasen mucho. Si van a su festival, a su fiesta. Si van a comer, si van a algún lugar. Cuídense y que se la pasen de lo mejor. Nos lo encontramos en el próximo video. Les saludo su maestro. De informática y español. Maestro. Hasta el próximo video. Que estén de lo mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!